La coronación del Chelsea en la Champions nos sigue dando grandes momentos, como ver a Aspilicueta desayunando junto a la copa y con una vista espectacular. Ayer durante los festejos, Thiago Silva en medio de la alegría dejó un recado a su ex equipo, recordando lo difícil que era disputar la Champions con los parisinos y que muchas veces cuando se buscaban culpables por eliminaciones, era él. A pesar de su salida, Thiago Silva deseó lo mejor a sus amigos en el PSG y que espera que ganen también la Champions, sobre todo por toda la presión que teníamos en el PSG para ganar la Champions, cada vez que nos eliminaban todos encontraban un culpable y muchas veces era yo, fue una pena, hice todo por ese equipo, intenté darlo todo pero lamentablemente no logré llevar esta Champions a París, espero que puedan hacer ese sueño realidad, dejé muchos amigos allí, fue especial mi primer año aquí, Tuchel cambió todo, en 6 meses la mentalidad del equipo. Por último, no quiso dejar de acordarse de Lampard, el técnico que lo llevó al Chelsea, también es importante hablar de Lampard, sin él hubiera sido difícil fichar a Thiago Silva, gracias a él por dejarme llegar al Chelsea, hoy estoy muy feliz, espero que él también. Y hablando de las reacciones de la final, Kevin De Bruyne ha dado a conocer la lesión del golpe que sufrió en la final y que impidió que siga jugando, lo hizo en sus redes sociales. Hola chicos, acabo de regresar del hospital, mi diagnóstico es fractura aguda del hueso de la nariz y fractura orbitaria izquierda, me siento bien ahora, todavía decepcionado por lo de ayer obviamente, pero volveremos, fueron las palabras desde Bruyne que ahora mismo es duda para la Eurocopa con Bélgica. Recuerda para seguir todos los detalles de lo que sucedió en la final de Champions, puedes descargar OneFootball, sigue también el mercado de fichajes que promete estar al rojo vivo con todos los rumores de movimientos que hay, descarga, configura tus equipos, ligas y jugadores favoritos y OneFootball te enviará las notificaciones al instante. OneFootball está disponible para Android y iOS y lo puedes descargar gratis desde el enlace que te comparto aquí abajo en la descripción de este video. Y justamente mencionando al mercado de fichajes y al Manchester City, esta semana promete estar movida para dos de los ya ex jugadores del finalista de la Champions, según la prensa catalana este lunes el Kun Agüero pasaría a la revisión médica del Barcelona, y García, el central que también llega libre al club absurgrana, sería presentado este día martes. Dos jugadores del City que termina en contrato y no en renovado. El Barça podría anunciar hasta cuatro fichajes en esta semana. El Kun Agüero, García, Giorgino Wijnaldum y Memphis Depay, todos jugadores libres que ficharán por el Barça salvo algún contratiempo de última hora. Por ahora esta es la manera en la que el Barcelona se mueve en el mercado de fichajes. El déficit financiero impide ir por jugadores pesos pesados. El Barça mantiene la calma y asegura jugadores de renombre que están en condición de libres para ahorrarse los millones que implican los traspasos. El Real Madrid también sigue moviéndose en el mercado de fichajes, pero no por jugadores específicamente, sino por un entrenador. La salida de Zinedine Zidane dejó al Madrid mal parado y todavía no encuentran entrenador. Desde España aseguran que Mauricio Pochettino sería el deseado por el Madrid, pero su estadía en París complica mucho las cosas. Recordemos que cuando Zidane se iba por primera vez en el 2018, Pochettino era también opción, pero su reciente renovación con el Tottenham impidió su llegada a Madrid. Ahora la situación es parecida, Pochettino renovó hasta el 2022 con los parisinos y nuevamente el Madrid lo quiere en su equipo. Todos sabemos que el PSG es un hueso duro para negociar y difícilmente dejará salir a Pochettino. Por ahora el estratega argentino se mantiene al margen de los rumores y no quiere entrar en polémicas con su equipo. Pochettino tiene en cargo su proyecto muy ambicioso con millones de millones de inversión y esto complica su salida a Madrid. Por estas razones al Madrid se le empiezan a agotar las opciones donde sigue estando Raúl, aunque Florentino preferiría esperar que gane un poco más de experiencia. El que les queda es Conte, pero como lo dije ayer, no va con el perfil del Madrid por su temperamento fuerte que puede chocar con la directiva de Florentino. Entonces volviendo a recapitular, las opciones reales son Pochettino complicado con su salida del PSG y Raúl, el más opcionado ahora mismo para asumir el cargo como el relevo de Sissou. En Turín la Juventus vuelve a la calma después de un turbulento final de temporada. Con las uñas lograron meterse a la Champions, la vuelta de Alegría da un aire de tranquilidad, el futuro de Cristiano parece que se define. Georgina Rodríguez, la pareja del uso, fue la encargada de acabar con cualquier rumor de la salida de Cristiano de Turín. Cristiano se queda en la Juve o se va? Se queda, vale gracias. El se queda de Georgina parece ser el definitivo, el uso afrontará una nueva temporada con la Juventus con un entrenador que ya conoce. Vamos a ver si esta vez es diferente en Champions para la Juventus y para Cristiano.